Los campeones de la prepa IMA y deportivo Luis Gassiola ganaron sus primeros juegos, donde en ambas casos vinieron de atrás, en las finales de grupo de la Liga de Béisbol Nocturna Malova, temporada que le rinde homenaje al primitivo Torres Soto. La prepa IMA venció siete carreras a cinco al tecnológico de los Mochis Pollos Pilgrims en la final del grupo. Juan Martín Salazar, el tex se puso al frente en la primera entrada con racimo de cinco carreras donde Roberto Lugo empujó la primera con sencillo al central. Después Pedro Salazar, Luis Valderrama, T. Ramón Sánchez recibieron pasaportes con las bases llenas y se vinieron tres de caballito y enseguida un error del campo corto y se vino la quinta de Liniín. Hasta la quinta entrada la prepa IMA pudo reaccionar con rally de cuatro carreras, donde la primera entró en pecado del campo corto, las otras dos fueron en pisa y corre con elevados. De sacrificio al derecho de Fernando Osuna y Francisco Espero y la cuarta la aprovechó Jesús Velázquez con error del tercera base. Otro cotejo, deportivo Luis Gassiola vino de atrás para vencer en entradas extras. Muerte súbita a la birriería Nueve York por pizarra de cinco carreras a cuatro. En la final del grupo, Saúl Rodríguez, los birrieros se pusieron al frente en la tercera entrada con sencillo productor al derecho de Humberto Moreno donde anotó Carlos Lerma desde la segunda base. En la quinta aumentaron la ventaja con sencillo al izquierdo de Guillermo Alcantar donde nuevamente Carlos Lerma pisó el pentágono. Los deportivos igualaron el marcador en la sexta con sencillo impulsor al derecho de Carlos Heredia donde entró José Acosta y luego Guadalupe López pegó Gita al central y en error del jardinero central llegó al plato Heredia. En las entradas extras, deportivo Luis Gassiola hizo tres carreras con rola productora a la segunda base de Carlos Heredia. En esta nota, Béisbol Liga Nocturna Maloba Centenario. Béisbol Liga Nocturna Maloba Centenario.